Desde el estado portuguesa, con su ritmo reggaeton, con el aplauso de ustedes vamos a presentar Pero vamos a llamar a todos A los gemelos Los gemelos, señoras y señores, un aplauso para ellos Ok, buenas tardes Petare, ¿cómo están Petare? Eso me gusta ese ánimo, cuando quiera DJ, tú sabes Dale, dale Dio y Engel, cerca de Prahaín de Petare La música va a ir hacia usted, sigo, de la nueva era La unión perfecta en el género del reggaeton Alto nivel Mírame, mírame, yo quiero bailar contigo Acércate, acércate, yo quiero bailar contigo Ya, mírame, mírame, yo quiero bailar contigo Acércate, acércate, yo quiero bailar contigo Ya, mírame, devoradora, tú eres la que me domina, tú eres la que me controla Acércate para comerte toda Voy a hacerte un jueguito con una jugadora Lunática, exótica, se soltaron los niveles Bótica, es que métele tu suave pa' ponerte down De alto nivel estamos bien sobrados Así que bésame, con mis dedos, que me acariciame Mira que en la disco yo te quiero ver mover Así que bésame, con mis dedos, que me acariciame Mira que en la disco yo te quiero ver mover Es cuando free, everybody go Quiero sentir tu cuerpo derrochando Este es alto nivel para que copien show Estoy sacando el estebo así que coja al lado Mírame, mírame, yo quiero bailar contigo Acércate, 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 yo quiero bailar contigo Ya, miro Miguel de Tiger Music Mujilate, el más brillante de la liga Este es el melo, reventado aquí en Betare ¿Dónde está la humedad en Betare? Mírame, bésame, yo quiero bailar contigo toda la noche Mírame, bésame, yo quiero bailar contigo Ya, mírame, bésame, yo quiero bailar contigo toda la noche Mírame, bésame, bésame, yo quiero bailar contigo Ya, miro Miguel de Tiger Music Ustedes saben quién, tengo más acción que Nicolás Peña En televisión, como Dragon Ball, de Tennis, que chambrun, bla, bla A prepararse y amarrarse el timbón Y aquí llegaron los barcacos del Callebón Este es el Tony Breast para que copien show Esto es el candeleteo así que coja al lado La verdad que en este dinero no somos más ni menos que nadie Pero reventamos uno Más que cualquiera Solamente un 2% de lo que traemos Venimos tú DJ Miguel de Tiger Music Vigilante, el más brillante de la liga Reventando Esta barrera de 2000 años, ya tú sabes Mírame, bésame, yo quiero bailar contigo toda la noche Mírame, bésame, yo quiero bailar contigo Ya, mírame, bésame, yo quiero bailar contigo Toda la noche, mírame, bésame, yo quiero bailar contigo Buenas tardes, espectárez, buenas tardes, espectárez Mira, mira, no se escucha el ánimo, espectárez ¿Dónde está la gente de espectárez? A ver la onda Plata y yo tengo que salir corriendo en la calle porque me persiguen ¿Ustedes creen que eso es lindo? No, pero la parte linda es cuando él no está en la casa y llega la novia que yo la recibo Esa es la parte linda, claro que sí Esa es la parte linda que ustedes creen, ¿verdad? Mira, yo estoy muy orgulloso, ¿saben por qué? Porque mucha gente me dice, no suban a petárez Aquí es donde está la gente más linda de toda Caracas ¿Ustedes dicen sí o no? Nosotros rumbiamos en todos los lugares Pero el mejor lugar del mundo se llama ¿Escuchaste? No Nosotros rumbiamos en todos los lugares Pero el mejor lugar del mundo se llama Eso es Y estoy muy orgulloso de verdad, hombre Porque aquí hay más asistencia de hombres Eso significa que las mujeres se quedaron en la casa planchando y lavando como tienen que estar Planchando y lavando las mujeres como tienen que estar Tú estás loco, hermanito Tú no ves esa cantidad de mujeres bellas que hay aquí ¿Dónde están las mujeres bellas de petárez? Una belleza Está bien, está bien Mira, Gemelo viene directamente de portuguesa Venimos de nuestra gira nacional y para nosotros es un placer estar compartiendo con todos ustedes acá en petárez Pero primero vamos a preguntar ¿Dónde está la gente enamorada de petárez? La gente enamorada Gente enamoradita ¿Dónde está el amor? Que viva el amor en petárez Bueno, nosotros traemos un tema que estamos promocionando a nivel nacional De la mano de Julio Lugo, nuestro manager y nuestro productor Dennis León Esto es Quiero llevarte a las estrellas Es una bachata, espero que la disfruten ¿Suena? Para todas las chicas bellas ¿Cómo dice? Angel Una mirada Esto es para toda la gente de petárez Disfrútenlo, bachata para ustedes Para las chicas bellas que queremos llevarla a las estrellas ¿Cómo te gusta? Bueno, vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nada consiguió Ilusión, algo es normal Un beso de tu boca, tu boca, y ahora es que te invito a tomar Es tu cintura de escurrir, que no es pequeño en realidad En tu sonrisa me di cuenta, que si eres mi medianita Quiero llevarte a las estrellas